Número par, el lenguaje algebraico es el siguiente, solamente se coloca 2 porque el 2 es el primer número par y multiplicado por un n, donde n pertenece a los números enteros, no te olvides que los números enteros son aquellos que son exactos, o sea no tienen decimales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Los enteros son todos los negativos que no tienen decimales, también por ejemplo el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, etc. en adelante, números exactos, ¿de acuerdo? O sea, el lenguaje algebraico del número par es 2n, pero no te olvides colocar esto al costado.